Bienvenidos amigos a Radio Uruguay, bienvenidos aquí a la Máquina de Pensar, ¿cómo están? Otra vez la primavera amaga y amaga y amagan las lluvias y no llueve, en fin, estamos en estos tiempos de transición que vamos a pasarlos, por lo menos en esta hora, conversando sobre un escritor, un dramaturgo, un humorista gráfico, alguien realmente que cultivó varias artes y que de algunas formas las mezcló, las combinó, según César Aira, cuando analiza a Coppi dice que la velocidad que tiene Coppi para llenar las narraciones, estas narraciones delirantes de él, tiene que ver por un lado con el tiempo real del teatro, en donde siempre está ocurriendo algo, y por otro lado con el cómic, con la historieta, donde casi nunca hay un cuadrito vacío, ¿no? O sea, tiene que estar, siempre tiene que estar ocurriendo, habiendo información, por eso el vértigo en sus narraciones y por eso, según César Aira, ese miedo al vacío, ¿no? Quiero decirles amigos que tenemos a Nano ahí, pero ya en controles, y lo tenemos a el flaco Germán, en la puesta a punto, está conversando ahí, coordinando con Nano. Bueno, quiero decirles también que hemos recibido la revista América 21, Brasil, un gigante, la tormenta, ustedes saben esta revista América 21, se hace en Venezuela, pero se hace con distintos artículos de cada uno de los países, hay siempre un artículo sobre Uruguay, y escrito desde Uruguay, en este caso, en este caso no, en este caso no hay ninguno, Sí, sí, ya está, sí. Pensar en la unidad regional, está Martín Serizola, que aparte de estar en, es un periodista cultural uruguayo que trabaja en Editorial Boom, está encargado de la parte de comunicación. Quiero decirles también que nos llegaron otras cosas que después conversaremos. Ahora quiero darle la bienvenida aquí en la máquina de pensar a Alfredo Gonsteyn. ¿Cómo andas, Alfredo? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, 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 Alfredo Gonsteyn es el director y el encargado de la puesta de una visita inoportuna de Coppi, que va en el Teatro Circular, va los viernes, sábados a la hora 21, los domingos a la hora 20 horas. Decime, Alfredo, ¿cómo es que surgió este proyecto? ¿Cómo te vinculaste o conociste a Coppi? ¿Qué fue lo que te movió? Bueno, mira, esta obra yo la tenía como proyecto hace algunos años, o sea, primero la iba a hacer con el Galpón, al final no se concretó, y bueno, cuando me llamó esta vez el circular yo ya había trabajado con ellos en Amores hace 3 o 4 años, y surgió esa posibilidad de hacer una obra de Coppi que se ha hecho tan poco en Uruguay, que incluso se hizo muy poco en Argentina, que es su país natal, y que en realidad su gran triunfo fue en Francia, ¿no? Pero una visita inoportuna que tengo, por lo menos tuvo, por lo que yo vi, dos versiones al menos en Argentina, la última con Moria Kazan en el 2009. Tuvo una versión en el año 91, que dicen que era una excelente versión, y luego la versión que yo vi, justamente esa, la de Moria Kazan, hace dos años, que fue una versión de la que Moria Kazan era la protagonista, ¿no? Por más que el personaje de la enfermera no es el protagonista de la obra. No, claro, sí, sí. Pero era Moria Kazan, él. Claro, claro, era Moria Kazan y gente alrededor. Moria Kazan y gente alrededor. Pero que, cuyo teatro, de alguna manera, fue un teatro que mezclaba todos los estilos, que iba a los extremos, que trabajaba sobre los marginados, y de alguna manera reflejando lo que fue la propia vida de Copi, ¿no? Una vida de activista gay, una vida tremendamente sin ningún prejuicio en ningún ámbito. Y el teatro tiene esas características. Se metió con mitos que para los argentinos podrían ser duros, como Eva Perón, por ejemplo. Sí, brutal. Esa obra de teatro es impresionante. ¡Qué fantástica! Sí, sí, pero aparte es corrosiva con respecto al mito de Eva Perón. Por favor, destruye todos los valores establecidos. Pero reflexiona también, ¿eh? Reflexiona. Mirá que la de Eva Perón, eso después me quedé pensando. Yo la leí, no la había representada, pero me parece que es una... ...con respecto a entre la persona... Al ser argentino, además. Exacto, entre la persona Eva Perón y, digamos, la operación política que fue el cadáver, todo el tema de Eva Perón, que hubo una operación política muy consciente de la propia Eva Perón también, ¿no? El propio Perón. Claro. Pero en tu caso, Una visita inoportuna es una obra de teatro que decís acá, que no... Que Coppi no pudo verla realizada, o sea, muy lento. Claro. Él la estaba ensayando, porque en realidad él, de alguna manera, estaba muriendo de sida y escribe una obra sobre un enfermo de sida en un hospital público. O sea, él se reflejó en ese personaje, pero además trató, en esos momentos cercanos a su muerte, de trabajar con un humor que buscaba exorcizar un poco esa muerte. Incluso se comentaba que cuando él estaba enfermo venía la enfermera y le decía pero usted todavía está vivo acá, ¿cómo puede ser? ¿No? Y ese tipo de humor es el que él refleja en Una visita inoportuna. Que es una obra que si bien habla de este hombre que se está muriendo, hay que ubicar lo que era hablar del sida en los años 80, ¿no? Sí, eso se ha perdido un poco, digamos, no queda tan fuerte, digo, digo, no queda tan fuerte, quiero decir que en los años 80 decir sida era igual que decir la lepra en la edad media. La muerte, ¿no? O sea, la seguridad de la muerte, entonces se ha cambiado bastante. Lo que implica al haber sido valiente al trabajar ese tema con humor en aquel momento. Es del 86, 87. Es del 87. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, se estrena igual después de su muerte, ¿no? Y además, claro, lo que pasa es que además del tema del sida, el importante de la obra, es el hecho de la persona que tiene la capacidad de elegir su propia muerte. O sea, del tipo que nunca fue exitoso, fue un actor decadente, que nunca tuvo un gran papel, que nunca hizo Hamlet, como soñó siempre en serlo, y que en este momento quiere que su muerte sea el espectáculo que no pudo tener en vida. Entonces, de alguna manera, es la posibilidad de elegir una buena muerte, cuando lo viene a buscar, además, una cantante de ópera decadente también, que se llama Regina Morty, y que quiere tener unas bodas con él para llevárselo a la tumba. Y él se niega a esa ida con la mujer, ¿no? Porque quiere, de alguna manera, que su muerte sea a las 5 de la tarde, cuando él, lorquianamente, eligió morir, pero morir bien, morir con decisión propia y con todas las características de ese gran espectáculo que quiere hacer de la muerte. Hay como una especie de eje de la obra, precisamente, el monólogo de Hamlet. O sea, en toda esta, digamos, estética media de carnaval, carnavalizada, de Kupi, hay una especie de reflexión, digo, por más que sea paródica, de el ser o no ser en el momento de la muerte, ¿no? Claro, porque además él tiene ese sueño, él nunca fue más que un mayordomo vigésimo en cualquier obra, y de alguna manera también está esa cosa de querer ser protagonista de su propia vida, ¿no? O sea, el tipo que siempre fue un actor secundario, por un momento ser protagonista del personaje más emblemático que uno puede tener en la historia del teatro. Pero además el hecho de que toda la obra juega también con las apariencias, con el sueño, con personajes que no son lo que parecen, que es un poco también lo que se trabaja en Hamlet. O sea, ese juego entre la apariencia y la verdad, un Hamlet que ante los demás finge ser una cosa que no es, que parece loco pero no es. Y todos los personajes de Copi son personajes que juegan con capas diferentes de apariencia. Y en ese juego uno no sabe nunca dónde está. O sea, personajes que mueren y resucitan, personajes que viven haciendo como hobby lobotomías, o sea, personajes que le compra como el amigo, que le compra el mausoleo, que le prepara el mausoleo como obsequio póstumo. O sea, son todos personajes salidos de mundos locos, absolutamente locos, pero que de alguna manera en la mezcla funcionan de una manera diferente. Tiene mucho de Almodóvar, ¿no? Hay gente que lo ha comparado mucho con el cine de Almodóvar, y creo esa cosa kitsch, esa cosa de estilos diferentes, como que por momentos melodramáticos, por momentos grotescos, por momentos una gran comedia de enredos. Esa mezcla extraña es un poco la que resulta en una especie de cóctel interesante. Sí, sí, bueno, quizás comparta, quizás comparta, si puede ser con Almodóvar, que fue en su momento muy caracterizado como postmoderno. Por el primer Almodóvar, sobre todo. Sí, sí, por eso estoy pensando en el primer Almodóvar, que fue caracterizado como postmoderno en el sentido de que no se sabía si era comedia, tragedia, toda una mezcla, que en realidad no, 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 es un subgénero de todo esto, no es una combinación. Ahora, vos como director, Alfredo, porque lo que se me ocurrió a mí también es que en esa coctelera, como acabas de decir perfectamente, donde hay muchos personajes que entran y salen, y donde, digamos, la realidad se va para un lado, se va para el lado de la ficción, se va para el lado del drama, del sueño, ¿cómo hiciste, cómo te planteaste como director? Porque digo, me parece que también puede ser una obra que se te puede ir para cualquier lado, ¿no? Sí, es bravísimo porque, por eso, por esa cosa de inclasificable, y porque además es muy difícil porque casi no tenés modelos, en el caso de Coppi, o sea, no tenés modelos, porque todo el mundo dice, bueno, yo hago un Chejo, tenés determinadas líneas, o un Ibsen, o un Pirandello, o hasta Becker, ¿no? Pero en el caso de Coppi no hay un modelo fijo y permite una enorme libertad para el director, pero se corre el peligro de, como llaman algunos el teatro de Coppi, el teatro cómic, ¿no? Se corre el peligro de que uno lo deje únicamente en lo que es la pincelada de la historieta, y eso es un peligro porque Coppi además escribe sin psicologismos, o sea, no se puede seguir la evolución psicológica de los personajes porque no la tienen, o sea, son personajes que de un momento al otro saltan de una cosa a la otra sin tener un porqué, sin una justificación. Pero son muy fluidos, personajes que van fluyendo mucho, ¿no? Sí, son muy fluidos, pero son como instantes que uno dice, ¿cómo este personaje llegó a esto? Bueno. ¿No? Porque no tiene ese proceso para llegar a eso. Exacto. Entonces el actor tiene que trabajar desde otro lado, ¿no? Desde el lado, tal es la piano, ni la cuestión psicológica, tiene que trabajar a veces desde lo externo, tiene que trabajar desde la mueca por momentos, tiene que trabajar desde el grotesco, es muy difícil, para el actor es casi un mecanismo de relojería lo que se tiene que armar. Porque lo sentimental puede aparecer en determinados momentos, pero en general es más el delirio y el vértigo. Sí, 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 es el tipo del golpe, y también el golpe y por razones en el sentido de de aquellas cosas de cine mudo que eran como un mecanismo de relojería. Sí, los naptics, ¿no? O sea, los gags casi mudos, por eso digo que en muchos sentidos es un bodevil, o sea, es una comedia de enredos, esas cosas de equívocos que están todo el tiempo dándose, y por momentos salta otra cosa y uno sabe cómo llegó hasta esto. Eso es lo que hace de repente difícil el trabajo y que hace que los actores formen parte de ese conjunto, ¿no? Donde no claramente puedan investigar el trayecto anterior del personaje, porque en definitiva no sirven. O sea, no te sirve para la construcción, te sirven ese momento, esos personajes en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, tratamos de trabajar incluso en conjunto con los técnicos también, porque acá era fundamental crear en ese entorno de hospital público un ambiente que este personaje se haya inventado y que durante dos años que está viviendo ahí se creó una especie de microcosmos, ¿eh? Ahí, ¿no? Un microcosmos un poco kitsch, ¿no? Con cosas que no puede estar nunca en un hospital, una música que juega un poco a lo que es el fondo de los teleteatros, este, también, y que mezcla un poco lo operístico que hay en determinados momentos con el bolero, el bolero que es muy almodóvariano por otro lado. Este, el vestuario también es una mezcla bastante extraña, pero creo que responder a esa cosa de mundo kitsch, que es también un signo de lo que se dice postmoderno, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del actor este Moré, que hace toda una interpretación como media nazi o filo nazi en determinado momento. ¿Eso estaba en el texto o es creación de él, digamos? No, no. En el texto lo que aparece es el tipo que tiene como hobby los domingos hacer lobotomías y que en realidad tiene una visión muy fría de la cosa, ¿no? Yo lo traté de acercar a lo que puede ser casi la cosa quirúrgica de un Mengele, ¿no? Claro, claro. Y por ese lado, hasta del vestuario, ¿no? De imagen externa tenía que ir por ese lado. Pero que por momentos también tuviera la voluntad de quebrarse en las cosas más simples, ¿no? O sea, o en el recuerdo de la niñera que lo destrozó cuando niño, el hecho de que nunca tuvo triciclo. Parece un contrasentido con este personaje que si quiere puede destruir el mundo a partir de su cirugía. Claro, claro. O sea, es una manera de demostrar también esa cosa que se aleja de lo real, ¿no? Hay un solo personaje de la obra que está más cerca de lo realista, entre comillas, que es el periodista. Pero estamos hablando de un periodista que no hace preguntas. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. Pero es el único que es el testigo desde el lado más de la realidad de todo este delirio donde los personajes se mezclan y no se sabe a dónde van a parar. Sí, sí. Es un poco felineano en algún momento. Y yo veo que en la obra esta la traducción está a cargo de Georgina Botana. Sí, la madre de Copi. Ah, la madre de Copi. Sí, la madre de Copi, sí. O sea, porque es la hija de Natalia Botana. De Natalia Botana, exactamente, sirve bien por el tema del apellido. Exacto. Que fue la que lo cuidó hasta los últimos tiempos de la moda cuando murió, ¿no? Y Alfredo, por último, el hecho de que haya otra obra sobre Copi, ¿no? de Copi sobre Copi en el mismo teatro circular, ¿eso es una casualidad o tiene algo que ver con...? Ah, mirá, yo cuando me enteré casi me muero en ese momento porque, claro, yo no vi el otro espectáculo. Sé que lo hace gente muy seria. Sí, sí, sí. Yo lo vi y tiene alguna estructura parecida. Claro, porque parte de algunas cosas de la visita inoportuna. Y parte, digamos, de las obras de Copi para retratarlo y empieza con la agonía, precisamente. Claro, claro. El hospital. Sí, fue complicado porque además se dio justo la casualidad que era un proyecto del MEC con el que trabajaba el circular y, bueno, le tocó esa sala. Impresionante. Sí, sí, sí. Entonces, cuando estaba ensayando me enteré de eso y, ay, al principio, claro, uno se quiere morir porque... Pero bueno, también tiene distintos públicos. Sí, sí, sin duda. Es una propuesta. Sí, sí, sí. Y además es gente joven. Es cuando Robles yo lo he visto en otras cosas y es muy buen actor. Sí, sí, sí. Así que yo pienso que eso... Tiene otras franjas, ¿no? Pero está bueno de repente tener dos imágenes de Copi. Y sin duda, yo creo que la otra obra que la vi es más bien una introducción a la estética de Copi. Uno puede decir después que la viva diciendo, bueno, me gustaría ver una obra de Copi y la tiene al lado. Bueno, está hecha la invitación para los amigos. Esto está los viernes y sábados a las 21 horas una visita inoportuna y los domingos a las 20 horas. Te mando un abrazo a Alfredo Goldstein. Gracias por estar trabajando en la máquina. Gracias a ustedes. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar La Máquina de Pensar Laura Vázquez ella es profesora de la UBA allá en Buenos Aires y es especialista en las historietas y las ciencias sociales y historia de los medios. ¿Cómo andás, Laura? ¿Cómo andás? Bienvenida aquí a Montevideo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Quiero darle las gracias a Federico Rullán un amigo también de La Máquina de Pensar que nos vinculó con vos, Laura Vázquez porque entre otras cosas bueno, Laura ha sido coordinadora general del primer congreso internacional de historietas viñetas serias en Argentina buscando promover y revalorar el desarrollo del interés académico reflexivo y por la investigación metodológica de historietas y un modo gráfico. Impresionantemente largos los títulos. En la actualidad está asumiendo el proyecto de investigar la obra gráfica de Copi autoreferencial y además de dos proyectos sobre Dante Quinterno que es el de Patro Su ¿no? Y García Ferré que era ¿quién? García Ferré García Ferré a ver Trapito por ejemplo No, no, no Antiojito y Antifácil Antiojito y Antifácil y el Alguirucho Sí, sí, sí exactamente y el doctor Neuro Sí, sí el personaje Sí, tenía impresionante los dos tenían una capacidad de llegada popular impresionante tanto Hijitus como Patro Su Ahí estoy con el dibujo humorístico ¿no? Ese es el proyecto actual y Copi fundamentalmente Sí Y cómo bueno, aparte has sido guionista de historietas historias corrientes con dibujos de Federico Rubén Náquer en el 2004 y cómo llegas a Copi obviamente por La Mujer Sentada que tiene un impresionante un éxito bastante importante no sé si tanto aquí como en Francia pero ha sido traducida y bueno y es graciosa Por supuesto Bueno, yo sigo a Copi en principio hice mi tesis doctoral sobre historietas que la publicó Editorial Paidós el año pasado es un libro que se llama El oficio de las viñetas y el recorrido que hago allí son los años 60 de los años 60 a los años 80 ¿no? pasando previamente por la edad de oro de la historieta argentina ustedes bien saben estuvo marcada por las décadas del 40 y 50 bien, ahí me encuentro con Copi en finales de la década del 60 Perdón ¿Copi publicaba entonces en Argentina? Copi publica en Argentina Álvarez publica a Copi en Argentina con una única edición ya inallable y absolutamente preciosa ¿de qué? Jorge Álvarez edita a Copi Los pollos no tienen silla Que el pollo era como el compañero a veces que aparecía con una mujer sentada y hablaba ¿no? Exactamente esa edición apreciada ¿no? por los investigadores yo la tengo y también a ver la figura de Oscar Mazota fue central en durante esos años Eso me llamó un poco la atención permitíme porque Oscar Mazota yo lo tenía como alguien y capaz que esté equivocado vinculado al psicoanálisis lacaniano No, no, no estás muy acertado Ah, estoy acertado Está muy acertado al lacaniano lacaniano estructuralismo es que Mazota son fuera de serie Claro, porque exacto yo lo tenía como alguien que estaba vinculado al psicoanálisis que había tratado bueno, había traído nada más ni nada menos de un país con la tradición brutal que tiene el psicoanálisis en Argentina lograr desembarcar con los lacanianos y de repente con Copi acá de modo gráfico no entendía Bueno, es que Mazota se puede esperar todo de él se puede esperarlo precisamente muy ecléctico en sus intereses él pasa al psicoanálisis previamente al estructuralismo al interés por el pop los happenings la historieta la publicidad la literatura y finales de los 60 es uno de los organizadores de la primera bienal de la historieta que se organizó en el Instituto de Itela en el año 68 que tiene que ver de alguna forma me imagino con la revalorización que empezó a ver de la historieta como un medio de artístico de expresión artística ¿no? ahí también está Humberto Eco en Italia escribiendo por primera vez sobre Superman y bueno sobre Pato Donald esta gente como es que ahora los chilenos que se me olvidan bueno digamos la bienal y los trabajos de esa etapa de finales de los 60 primeros 70 tienen que ver con esa corriente y al mismo tiempo se distancian hay particularidades del modo de ver la historieta y el lenguaje en Mazota que ya llevaría otro programa ¿verdad? pero Mazota estaba vinculada a la historieta pero yo no tengo idea pero ¿él dibujaba? ¿escribía historietas? no, no, no ¿le gustaba como...? escribía escribía pero como crítico ¿verdad? como crítico y como digamos alguien especialista como en el medio artístico valorándolo como en el medio artístico absolutamente pionero yo me animaría a decir que fue el primero que escribe sobre desde una reflexión teórica sobre historieta en la Argentina y publica un libro por Paidós también en 1970 que es la historieta en el mundo moderno y escribe sobre Coppi escribe sobre Coppi en los tres números de la de la revista literatura dibujada trabaja sobre es un a ver Mazota tiene la mirada de la avanzada ¿no? puede ver en Coppi así la modernidad si se quiere y y ese rescate que que de la mano de Mazota y de mano ya decía del editor Álvarez Jorge Álvarez que edita en el 68 Los pollos no tienen silla se produce en ese momento y y luego no ¿no? luego pasan muchos muchos años sin que la figura de Coppi se se rescate entre comillas ¿no? por por los intelectuales y los artistas en la Argentina luego va a ver si ya en los en los 80 y en los 90 una una vuelta de Coppi hay algunos nombres que te puedo citar en ese sentido a ver por ejemplo bueno se edita muy importante el papel que tiene la revista Fierro la primera la primera Fierro ¿no? la del 84 al editar Coppi ¿no? ah editó no sabía editó Coppi pero ¿qué editó Coppi? ¿porque la mujer sentada? ¿no? edita la mujer sentada precisamente las viejas putas son lo que había salido en Francia se edita en esos primeros números de Fierro y eso es muy importante porque es de la manera en que entra este autor al lector de historietas que hasta ese momento solo solo los especialistas lo conocían ¿no? al lector más general y luego es muy importante además de esta mirada de Sasturain del director de Fierro de Juan Sasturain yo conversé con Juan Sasturain una vez hablando de otra cosa y lo mencionó a Coppi como con una gran admiración no me acuerdo si yo lo había incluido incluso para hablar una vez de Coppi seguro porque Juan es un gran conocedor de la obra de Coppi y tiene una mirada ha escrito mucho en medios gráficos sobre sobre él eso lo podés cualquiera de los oyentes simplemente googleando bajar estos artículos en los diarios argentinos y esa mirada está muy presente ¿no? después diría el trabajo de César Aria sin duda si César Aria escribe digamos sobre toda la producción de Coppi escribe sobre las novelas las obras del teatro escribe ese librito que está impresionante está muy bien son conferencias son recopilaciones incluso le digo para la gente que quiera se puede bajar de internet es un libro digamos de 35 páginas impreso son cuatro conferencias que lo que está interesante es que César Aria hablando de Coppi está hablando de sí mismo de su proyecto literario habla reflexiona sobre lo que es la narración lo que es la ficción diciendo de Coppi por ejemplo que era alguien que escribía muy rápido que escribía que producía mucho que no le gustaba ningún espacio en blanco que la velocidad en Coppi es fundamental y yo creo que también está hablando de sí mismo digamos de su proyecto ¿no? Sí y además hay que tener en cuenta el momento en el que escribe Aria estas reflexiones es finales de los 80 si no me equivoco creo 1988 es conferencia que dicta y la mirada que tiene es muy muy sagaz respecto de no solo de Coppi sino de la historieta sin ser un gran conocedor del medio la hipótesis de Aria sobre cajas dentro de cajas la narrativa la idea de una performance en Coppi la idea de una apuesta teatral exacto la idea de que para Coppi el cómic era un primer paso antes de pasar al teatro y después el teatro pasa a la narración y explica por qué el tema de la velocidad ¿no? o sea que en el teatro está ocurriendo todo en el cómic por lo menos en las tiras cómicas de Coppi también están siempre ocurriendo algo es muy difícil que haya silencios o vacíos en el sentido digamos de tiempos muertos ¿no? y esto me llama la atención porque alguien que viene de la historieta podría decirse que le gusta mucho el cine o la narrativa cinematográfica y acá dice que dice Aira que Coppi es anti-cinematográfico porque a él no le interesa le interesa lo que ocurra en tiempo real que esté siempre moviéndose todo sí ahí creo que la mirada también está muy pegada a la a la corriente hegemónica de lo que es la historieta como una historieta una secuencia narrativa con montaje cinematográfico sin embargo esa es la historieta reitero hegemónica no lo es toda creo que lo que está mirando Aira sobre todo es este tipo de historieta por ejemplo las historietas de Columba decenciamos de Quintero o de Historia del Abril no tanto el cómic que se europee o tiras cómicas puede ser más reflexivas exacto que ya estaba presente si vos mirás por la misma etapa ya está Coppi perdón Quino y las tiras de Mafalda de las cuales se podría decir también lo mismo o digamos el Quino después de Mafalda es mucho más reflexivo mucho más menos cinematográfico Laura más que si te parece después la pausa tengas una pausita continuemos hablando de Coppi y las historietas dale chau en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar uruguayos en todas partes es una manera de estar siempre presente ahí en nuestro querido país de un país pequeño cerca del mar de lunes a viernes a las 19 horas Alejandro Gabart conduce Departamento 20 los uruguayos allá y acá por Radio Uruguay 1050 AM ponéle rock a la primavera Nokia presenta Antel Fest 22 y 23 de octubre paso de los toros no te va a gustar Buitres Trotsky-Bengarán Hereford Grafolitas Socio Neuros La Desgastada Cimarron Lancelot Coral y Trance Metal Machine en dos días imperdibles de rock además con Antel podés ganar un viaje para vos y tres amigos al Antel Fest Entren Entran a antel.com.uy y registrate en el sorteo hasta el 16 de octubre para ganar tus pasajes al Festival de Rock Nacional del Año en Paso de los Toros Mes del Rock en Antel la empresa de comunicación de los uruguayos ¿Qué tienen en común la mujer que vigila el segundo de tiempo para que siga siendo un segundo? El relojero que pone a punto el reloj del mercado del puerto y el científico que afirma que hay partículas que ya viajan en el tiempo Fácil El efecto mariposa de lunes a viernes a las 14 por Radio Uruguay Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo, Uruguay y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia 100.1 FM en Bella Unión 104.3 FM en Salto y 98.7 FM en Artigas Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre Para comunicarte con la máquina envía un SMS al 099-780-066 o un correo electrónico a la máquina de pensar arroba adinet.com.uy Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras Continuamos acá La Máquina de Pensar conversando con Laura Vázquez ella es profesora de la Universidad de Buenos Aires de la UBA y es especialista en el cómic desde el punto de vista digamos académico y estamos conversando sobre las tiras cómicas sobre la experiencia gráfica de humor gráfico de Coppi nuestro autor de esta semana Está claro que las historietas de Coppi no son cinematográficas incluso hay un chiste como que Coppi no sabía dibujar mucho tampoco sabía escribir y el propio César Aira dice que es una especie de artista completo porque siempre está haciendo, haciendo y no le importa cómo terminan las cosas dice Aira entonces pone el paralelo con los niños que realmente lo que les importa a los niños es la acción un niño dibuja y después deja ese dibujo y va a hacer otra cosa y sigue jugando entonces o a veces varios dibujos pero en realidad les interesa la acción actuar ya saben lo que van a hacer lo hacen y después no le importa el final el producto final yo no sé si será tan así porque obviamente este hombre no es fácil para un exiliado argentino de última él se fue exiliado a Francia siendo joven triunfar y que el número de observador te compre te tenga como ¿no? una historieta aparentemente tan sencilla como la mujer sentada bueno si me permitís yo no estoy de acuerdo para nada con con esa apreciación no con la tuya por supuesto sino con la que acabas de relatar respecto del no saber dibujar que digamos que está claro lo plantea César Aira pero no solo él sí 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 muchos otros analistas de la obra de Coppi ocurren también en esta lectura de Coppi no sabe dibujar o es un teatro dibujado o es una novela cómic ¿no? aunque no tiene muchos recursos valentemente una cuestión de la contaminación también que no deja de ser un elemento peyorativo ¿no? porque si no sos historietista específicamente esta cuestión también de la transposición entre teatro y cómic termina siendo se desdibuja el lenguaje ¿no? como si Coppi no como si Coppi tuviera digamos intereses artísticos digamos supra y entonces pasó por la historieta como alguien que exacto pasó y además esta cuestión del juego y de los niños también ¿no? volvemos a la lectura de cierta infantilización de la historieta que en este caso expone Coppi como el infantil ¿no? ese adulto que nunca crece y que juega ¿no? y que vende sus dibujos a dos pesos en el puente de las artes y que un buen día un escritor de un editor de un de un periódico de izquierdas o progresista por lo menos lo convoca y así termina siendo de casualidad una tira semanal para el nuevo observatorio que tuvo un éxito impresionante impresionante y yo creo que no fue así ahora de todas formas Laura dejame decir simplemente esto digo que César Aira cuando lo menciona lo compara con un niño está hablando desde el punto de vista artístico y pone el ejemplo de Picasso que dice yo me llevo toda la famosa frase me llevo toda la vida tratar de lograr volver a dibujar como un niño claro sí pero yo creo que Coppi fundamentalmente es un dibujante antes que nada por sobre todas las cosas y con todas las letras es un dibujante y es un dibujante además que no que no improvisa nada Coppi podría improvisar en el escenario pero no no cuando escribe y no cuando dibuja tuve la posibilidad de viajar bueno a Francia y ver originales de sus trabajos específicamente de la mujer sentada y Coppi de cada no sé cada dibujito de la mujer en su silla ensayaba mucho 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 para que ese dibujo salga como él quería que saliera no había ninguna cuestión ahí de azar más bien creo que lo que hace Coppi es desplegar un universo totalmente transpositivo que no respeta ninguna frontera entre géneros no hay límites entre lenguajes hay algo ahí como un mundo sensible o conceptual ¿verdad? pero hay un un universo propio de Coppi que es duradero y es un universo que ensayado es decir de ninguna manera sí, sí premeditado digamos hay una cuestión premeditada y algo que es muy practicado yo realmente digo tenía esa idea que estás mencionando de que bueno que era alguien ¿no? pero estuve viendo todo el tema de la mujer sentada estuve leyendo bastante y disfrutando y yo creo que que se puede voy a decir una exageración pero se puede plantear que el estilo de Quino en ese sentido de que tienen una gran capacidad de comunicación expresiva ¿no? o sea las expresiones de la mujer y un ratoncito que aparece digo no son trazos rápidos que se resuelven que puede ser digo hay otros que son minimalistas y que van a a lo simple a lo sencillo acá parece sencillo pero pero hay una miniaturización muchas veces que no es fácil no seguro porque además es parte del clima de época de esos 60 que nos referíamos esos finales de los 60 o segunda mitad de los 60 que hablábamos en el primer bloque ¿no? del cual Oscar Mazota entiende también la historieta de esa forma ¿no? como esa literatura dibujada muy apegada a la narración pero también a todas las acciones artísticas incluidos los happenings incluidos el lenguaje pop que si bien no revestía ningún interés estético para Coppi siempre Coppi en entrevistas decía esto ¿no? que los happenings el pop no le interesaban sin embargo era parte de ese circuito cultural digamos vemos vemos a Coppi con Marta Minujín y Susana Jiménez y vemos a Coppi siendo parte de ese clima de litera y de renovación por lo que yo leí hablaban contra el happening por toda la parte que es digamos de espontaneísmo de cosas espontáneas la forma en que él hablaba en contra el happening tiene que ver con lo que está diciendo vos de alguien que premeditaba y que organizaba y que realmente parecía muy loco muy loca ¿no? sus productos sus obras sus creaciones pero había una gran una gran meditación antes incluso te iba a decir un detalle que me parece a mí pero capaz que vos como experta me lo podés decir es que él en su historieta estamos hablando de los 60 hay todo un elemento de autorreflexivo de autorreflexión y autoconciencia de lo que es el cómic ustedes están leyendo una tira cósmica estamos hablando de esta tira que después se puso muy digamos ahora lo hace cualquiera ¿no? 30 años después pero no sé si en los 60 había mucha gente no, seguro y también creo que toma esta idea de esta posición más bien que Coppi lleva hasta sus últimas consecuencias que es de descentramiento ¿no? él decía yo no como una posición absolutamente políticamente incorrecta ¿no? yo no soy no soy izquierda no soy gay no soy no soy argentino no tengo pasaporte no voy al cine digamos podrían seguir enumerando no en literatura no soy francés y sin embargo todo esto bueno hay que tomarlo con pinzas la Coppi es la incomodidad pura ¿no? hay que ver si Coppi no iba al cine Coppi no miraba teatro no creamos tampoco en Coppi ¿verdad? era absolutamente culto desde ya y es más me la estoy leyendo de estuve leyendo pero digo no es del cómic sino de la primera novela corta que crea él que se llama El Uruguayo y que tiene una dedicatoria la dedicatoria es le digo está escrito en francés tuvo un importante éxito en Francia pero la dedicatoria es al Uruguay París donde pasé los años capitales de mi vida el humilde homenaje de este libro escrito en francés pero pensado en uruguayo increíble impresionante impresionante está hermoso y por supuesto el Montevideo que aparece es totalmente delirante ¿no? o sea aparece el Papa Argentino en algún momento es maravilloso el uruguayo yo creo que bueno Coppi amaba por sobre todas las cosas Uruguay como el Río de la Plata no pero acá es una ironía también no Buenos Aires no Buenos Aires queda muy claro con qué asocia Buenos Aires sí pero esos esos odios brutales tienen que ver con un afecto también tiene que ver con una desilusión terrible pero digo no con la renuncia y también el Coppi sigue siendo hijo en Buenos Aires con toda su pesada herencia familiar es muy interesante hijo y nieto sí hijo y nieto y todavía es lo que lleva pensemos que recién lleva Francia con 22 años toda su toda su vida que además Coppi dibuja por supuesto en Buenos Aires esto hay que decirlo en Buenos Aires en Uruguay todos esos ensayos previos previos a los 16 años ya empezó a publicar ¿no? por lo que vivía en los 16 años exacto esas esos primeros trazos bueno justamente desmienten la idea de la improvisación y además del golpe de suerte y del oficio y del oficio él tenía un oficio que era humorista gráfico exacto luego incorpora por supuesto como artista otras facetas que no las que alimentan alimentan su profesión y su su arte pero de ninguna manera la subordinan no exacto pero tampoco es que se quede anclado en una digamos porque todo el mundo dice que es dramaturgo básicamente porque digo lo más famoso de él y sin embargo parece que la idea de él era esa idea más bien holística no sé cómo decirlo de pasar de arte en arte y como casi sin darse cuenta o sea la idea es el estilo de él tiene que eso estaría bueno analizarlo si el estilo de él se mantiene en la historieta en la obra de teatro y en la narración según este Aira sí según Aira lo logra si también es bien interesante ver esos primeros trabajos de Copi por ejemplo en Tía Vicenta la revista el semanario humorístico dirigido por Landru si es el 57 y compararlas con justamente con lo que decíamos con las tiras del Nouvelle Observateur me parece que esa producción gráfica es disruptiva también porque Copi en Tía Vicenta por ejemplo o en Cuatro Patas son revistas argentinas Cuatro Patas es una duración efímera pero siente una posición política siente una posición claramente política y en las tiras que publica en Francia la política va por otro lado no es que son apolíticas pero no son partidarias claro 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 este bueno